Y mucha atención, durante una inspección subacuática en Buenaventura, un equipo de buzos de la Armada Nacional detectó un artefacto tipo parásito cargado con cocaína adherido al casco de un buque mercante de bandera de Chipre que zarparía hacia el puerto de Panamá. Declaraciones del capitán de Corbeta, Moisés Felipe Portilla Oliveros. Este importante resultado se logró durante la inspección subacuática adelantada por un grupo de buzos especializados de la estación de guardacodas de Buenaventura a un buque mercante de bandera de Chipre que se encontraba en alistamiento de zarpe a su próximo destino en Panamá, detectando un artefacto tipo parásito adherido a su casco donde se encontraron 57 panelas de clorhidrato de cocaína. Esta mercancía se encuentra valuada cerca de los 2 millones de dólares.